Hola Mariano, vamos a ver una videograbación de un juicio en el que tú eres el acusado por un delito de injuria y calumnia y el testigo en este caso es el juez de Cano de Jerez, don Juan José Parra Calderón Este es un vídeo muy interesante, es un juicio muy interesante Se siente ofendido porque yo le dirigí un escrito al juzgado en su día alegando una serie de hechos que yo consideraba que eran totalmente ciertos y este señor consideró que ese escrito le causaba molestias después lo veremos en el vídeo que él reconoce que se le causan molestias y obviamente pues a partir de ahí se genera, digamos, a partir de ese escrito una enemistad manifiesta entre él y yo que perdura hasta el día de hoy y ha sido un auténtico calvario En el vídeo del juicio se puede dilucidar esos extremos y realmente es para hacerse una buena idea de cómo un juez perseguidor, un juez inquisidor puede andar persiguiendo a un ciudadano durante toda su vida quedando el juez totalmente impune de todas las barbaridades que haga y quedando absolutamente libre para que haga y deshaga todo lo que le vengan ganas arruinarle la vida a quien le dé la gana quedando totalmente libre de toda responsabilidad lo vamos a ver en el vídeo O sea que este escrito, Mariano, fue el origen del juicio, ¿no? Ese escrito fue el origen del juicio y fue el origen de un conflicto que se entabla entre este juez y yo entre este juez decano y yo como es juez decano, pues lógicamente tiene una parcela de poder superior a lo normal controla también el resto de los jugados desde algún punto de vista, desde el punto de vista moral y aunque no desde el operativo, pero sí desde el moral y este hombre, pues ha sido un auténtico perseguidor mío y de mija siguiendo las indicaciones de la madre de mija con quien en el juicio, pues veréis podremos ver como hay unos indicios de una relación de intimidad entre él y ella O sea, entonces Mariano, ¿qué consecuencias tuvo este juicio? o bueno, mejor dicho ¿cuáles son los hechos que motivan este juicio? Los hechos que motivan este juicio están en que este señor recibe una denuncia de la madre de mija en la que dice que yo por las noches le digo a la niña cosas ingratas y desagradables de la madre por las noches, cuando hablo por teléfono y este señor recoge esa sentencia que es verdad y que él lo escucha es verdad porque él lo escucha pues si usted lo escucha, que usted está por las noches con la madre de mi hija es lógico pero como además la madre de mi hija me declara a mí en teléfono que ella, textualmente consta en auto lo que voy a decir se pasa por el coño a este juez cada vez que le da la gana o sea, eso consta en auto eso consta en auto la madre de mi hija me dice a mí por teléfono en varias ocasiones con su soberbia de costumbre que me tiene que meter en la cárcel porque ella se pasa al juez decano por el coño cada vez que le da la gana yo esto me lo silencio y se celebra el juicio pero claro está al celebrarse el juicio yo reacciono oye usted señor decano confirmo se quedan perfectamente confirmados las afirmaciones que me ha hecho la madre de mi hija que ella se pasa a usted por el coño cada vez que a ella le da la gana y usted dice en sentencia que usted ha sido testigo de que yo por las noches a mi niña cuando la llamo por teléfono descalifico a su madre eso solamente no puede saber si acaso es cierto y usted lo certifica quien está con mi hija claro que esa causalidad se da le ha traicionado usted el subconsciente don Juan José Parra Carderón le ha traicionado el subconsciente y coge a este señor y me condena a una falta de vejaciones a partir de ahí es cuando se crea esta batalla campal en la que yo entiendo que él se tenía que haber inhibido si usted tiene relación con la madre de mi hija a mi me parece muy respetable pero usted lo que no puede acceder es enjuiciarme a mi y seguir en su juicio las pautas de la madre de mi hija si usted quiere tener relaciones íntimas con la madre de mi hija como si se quiere casar con ella ella es libre para hacer lo que sea y usted también y como cualquier ciudadano yo no le reprocho pero usted ya se tenía que haber inhibido no se inhibió se inhibió después pero no a la hora de ese juicio se inhibió cuando yo lo delaté y lo descubrí entonces se inhibió pasó vergüenza pasó vergüenza y se inhibió y a partir de entonces los asuntos de la madre de mi hija siguieron cayendo en su jugado siguieron cayendo en su jugado pero ya él ponía a otra jueza a otro juez por medio para que echar a la firma Mariano entonces a día de hoy ¿qué consecuencias bueno tuvo y te están causando? pues las consecuencias son una persecución total hasta destrozar en la vida mi hija pobrecita pobrecita entonces resultado de este juicio que este señor llega al juicio y negocia con la fiscal del juicio con la fiscal que acusa doña María Gala García pues negocia unas indemnizaciones y él dice que por lo que yo le digo en el escrito lo de la relación íntima con la madre de mi hija y esta serie de cosas y precisamente otros temas relacionados con mi lucha y mi batalla por las denuncias falsas y le digo que la denuncia es falsa y él lo sabe que es falsa y está perfectamente documentado que es falsa pero como él tiene esa relación de intimidad por eso condena por la relación de intimidad pero no por los hechos acreditados que no hay ningún hecho demostrado ni siquiera a nivel indiciario de que yo hable con mi hija y le hable mal a mi hija de su madre y más si bien por la noche estando ella ella al lado del teléfono o él al lado del teléfono como voy a ser yo tan imbécil tan imbécil ¿eh? ¿entiendes? como voy a ser yo tan imbécil que mi hija teniendo al lado de su teléfono yo solo notaría en su conversación en su habla en el trasfondo en el sonido de fondo o algo así no voy a ser tan imbécil que le voy a permitir me voy a permitir la licencia de decirle estas cosas entonces lógicamente yo aquí a este señor lo delato y a partir de eso se inhibe pero se inhibe a partir de estas relataciones a partir de que lo descubro antes no se inhibe antes era juez y entonces pues viene aquí a partir de su inhibición y de yo descubrirlo pues viene una persecución infame contra mi hija y contra mía contra mi hija porque la ha destorzado su vida ha contribuido desde su juzgado a que se le destorce su vida que era el juzgado de instrucción número 2 y contra mía precisamente para silenciarme la denuncia ni me va a silenciar ni me ha silenciado ni tiene este juez a galla suficiente para taparme la boca este juez no se merece más que una persona de mi de mi gallardía este juez hay que delatarlo lo que lamentable es que solamente debe tener en frente suya a uno como yo si los jugados de Jerez a 100 víctimas se le levantaran igual que me he levantado yo contra este señor pues este señor ni sería decano ni sería juez ni estaría andando por la calle ni sería destrozando vidas estaría donde se merece Mariano y la condena impuesta es de multas e indemnización ¿en qué cuantía? si la condena es de multa y pelotazo y pelotazo si hay que puntualizar multa y pelotazo no indemnización y después si acaso pues veremos a través del juicio como no es indemnización es pelotazo chantaje puro y duro la multa que se me ha impuesto ha sido de unos 3.000 euros 3.000 euros y la indemnización el pelotazo el chantaje 12.000 euros si no paga los 12.000 euros va a la cárcel es decir primero hay que pagar los 12.000 euros del señor Parra Cardelón o si no vas a la cárcel y después de haber pagado los 12.000 euros hay que pagar los 3.000 de la multa no pagar los 3.000 euros pero no pagar los 12.000 no, no, no tiene que pagar el primero el chantaje el pelotazo del señor Parra Cardelón y si no pues voy a la cárcel ya, ya como ya sabemos el ingreso en prisión es si tú no pagas digamos estos 15.000 euros si no pago los 15.000 euros voy a la cárcel bueno ¿qué es lo que va a pasar entonces? Mariano ¿la vas a pagar? no no la voy a pagar ¿no? no no, no, no en primer lugar que eso es una cantidad que es de naturaleza chantajista esto es un fraude así, directamente es un fraude es un puro chantaje entonces yo no voy a consentir que el señor Parra Cardelón se pegue a mi costa después de haberme robado a mi hija después de haberme condenado en denuncia falsa y después de haber perseguido a mi hija desde hace casi 8 años desde que él estaba en ese juzgado ¿yo cómo voy a consentir pagarla a este individuo? su capricho es de recibir un pelotazo de 12.000 euros más 3.000 de multa impuesto por otro juez el juez del juicio José Ignacio Barangúa Velaz el que se escucha que no se le ve la cara ya se ha muerto ha muerto hace aproximadamente un año ha muerto que descanse en paz ha muerto ha muerto y es el que dictó la sentencia pero el beneficiario es el señor Parra Cardelón ¿yo cómo le voy a dar a este señor esa satisfacción? yo en todo caso si acaso le daría pues en un pago fraccionado con tal de eludir la prisión porque es ingrato para todo el mundo yo me prestaría si acaso a un pago fraccionado simbólico pero no a este pelotazo de los 15.000 euros para que este señor coja fuerzas siga persiguiendo a mi hija y a mí siga siendo juez decano se siga lustrando por allí por Jerez y con dos orejas y rabo diga señores he metido a Mariano en la cárcel a Mariano Horta en la cárcel porque no me ha pagado el pelotazo que yo quería o al contrario señores he conseguido a Mariano Horta que desembolse 15.000 euros que me lo voy a gastar en fiestas nocturnas no se lo voy a consentir voy a la cárcel con honor y en caso de ir a la cárcel Mariano ¿por cuánto tiempo estarías privado de libertad? no he llegado 10 meses no he llegado 10 meses porque se va a la cárcel por la multa se va a la cárcel por los 3.000 euros entonces hay que pagar pena de emisión por los 3.000 euros claro está que si tú dices bueno pues yo pago los 3.000 euros y no voy a la cárcel pues el sistema está establecido de esa manera no, no, no usted tiene que pagar primero la indemnización si voy a la cárcel el señor Paracardelón no cobra pero claro yo estoy 9 meses de cárcel evidentemente mi honor también tiene un precio que no tiene nada que ver con el honor de este señor él demuestra ahí su catadura moral como vamos a ver en el juicio él demuestra su catadura moral yo demuestro la vida yo no humillo ante un individuo que ha pisoteado los derechos humanos de mi hija que me persigue por ser padre de mi hija que según todos los indicios todo obedece a una relación de intimidad una relación de cama entre él y la madre de mi hija y este señor ha saciado una venganza en contra de mí no le voy a dar el gustazo de que se peguen unas vacaciones en el Caribe con mi dinero no solo a la cárcel se va con honor y se sale reforzado yo si tengo que ir a la cárcel voy a la cárcel pero voy con honor Mariano ¿cuál sería el factor pedagógico que este juicio tiene para el movimiento de padres? o bueno tendría bueno esto tiene que ser un ejemplo tiene que ser un ejemplo como veremos después en el juicio él dice que pide contra mí una sentencia ejemplar ejemplarizante o sea de aplastamiento una sentencia pide una sentencia ejemplar o sea que me deje cao es la sentencia que él pide por haberle dirigido un escritor jugado diciéndole oiga que usted está dictando sentencia y usted sabiendo porque usted tiene usted duerme con la madre de mi hija y escucha mis conversaciones entonces este señor pide para mí una sentencia ejemplar pues bien esta actuación mía creo que también para el movimiento de padres debe ser pedagógica no ejemplarizante pero sí pedagógica como muy bien has dicho en tu pregunta y se den cuenta la gente de una vez por todas primero que a los prevaricadores no hay que tener miedo a los prevaricadores no se les tiene miedo a los prevaricadores se les ataca se les denuncia se les grella se les busca y a ser posible se les mete en prisión a los prevaricadores segundo el movimiento de padres debe tomar ejemplo nota de estas circunstancias y debe darse cuenta que a la cárcel también van los hombres a la cárcel van también los hombres íntegros lo que hay que perseguir es a este tipo de individuo que mete a hombres íntegros en la cárcel con ánimo de destrozarle sus vidas a mí no me va a destrozar mi vida la cárcel probablemente me la refuerce y me libera un poquito del estrés que vivo todos los días vivo incluso más tranquilo en las vacaciones en la cárcel y conoceré seguramente a personas maravillosas seguro que con más dignidad que este juez seguro que en la cárcel encuentro a personas de muchísimos más valores humanos y más dignidad que este juez seguro pues esto para el movimiento de padres debe tomar nota y darse cuenta de que denunciar a los jueces prevaricadores es una obligación moral que tiene la víctima yo soy víctima mi hija es víctima y yo denuncio a este juez prevaricador yo denuncio que quiere recibir un pelotazo a mi costa se quiere enriquecer torticeramente a costa mía y de mi hija porque ese dinero siempre se lo quitaré yo del pan de mi hija el dinero mío es de mi hija solamente tengo una lógicamente el movimiento de padres tome nota de que a esta gente no hay que tenerle miedo que lo máximo que pueden hacer no es colocarte en el paredón que no lo hacen porque no pueden o si no los colocaría en un paredón y daría orden de fusilamiento lo harían la dignidad de este juez para la carterón o del que me ha condenado el muerto el barangúa velaz es de colocar en el paredón al ciudadano esto lo harían si tuvieran facultades conmigo lo máximo que pueden hacer como cualquiera es meternos en la cárcel y yo le diría al movimiento de padres señores vámonos para la cárcel verás como esto revienta vámonos para la cárcel verás como esto revienta de una vez y cuando esto reviente los que van a la cárcel son estas jaurías de criminales estos son jaurías de criminales jaurías de criminales como vas a ver en el juicio este individuo dice o pasta o cárcel así por lo claro y lo dice la fiscal que no ha negociado con él o pasta o cárcel entonces de esto es de lo que debe tomar nota el el movimiento de padres señores no tenerle miedo a los prevaricadores denunciar a los prevaricadores los inocentes son los que tenemos que quedar en libertad ellos son los que tienen que ir a la cárcel pero si para que ellos vayan primero tenemos que ir nosotros vamos nosotros para que después vayan ellos porque la sociedad está así estructurada vamos nosotros y yo voy honradamente a la cárcel y honradamente saldré de la cárcel y cuando salga de la cárcel el señor para la carterón me tendrá otra vez pisándole los talones porque es un juez prevaricador pues si a ti te parece bien Mariano vamos a ver el vídeo del juicio y bueno pues ya al final de esta videograbación pues desvelaremos un poquito de más cosas muy bien muy bien Piluchi venga vamos a ver el juicio verás como es para llevarse a las manos don Mariano Horta comparece usted como acusado un delito de calumnias y un delito de injurias el escrito de acusación lo conoce no hace falta que se lo lea ¿no? bien pues responda a las preguntas que le formule el ministerio fiscal salvo que se acoja a su derecho a no declarar con la venia señoría vamos a ver Mariano usted fue condenado en un juicio de faltas por el juzgado de instrucción número 2 de Jerez ¿verdad? el 4 de abril del 2006 bueno una anécdota como cuestión previa al inicio del interrogatorio del señor fiscal en el procedimiento abreviado esa cuestión previa radica en mi voluntad cérrima de llegar a un acuerdo a un convenio a una sentencia convenida precisamente para evitar este juicio es mi deseo de evitar este trance que siempre es un trance tanto para el ofendido como por parte del ofensor y en la medida de mis posibilidades lo he intentado lo intento y lo sigo intentando a partir de este momento antes del interrogatorio del señor fiscal invoco nuevamente ante su señoría mi deseo de acogerme al perdón del ofendido al perdón del ofendido y que se me retiren las imputaciones penales que se me hacen precisamente porque creo que soy merecedor del perdón si este tribunal no va a entrar en los términos de las conversaciones que ha tenido el ministerio fiscal pero a la vista de las negociaciones o las conversaciones que han tenido ustedes y pues no han llegado a un acuerdo ¿no? el ministerio fiscal señoría como cuestión previa yo he dicho como cuestión previa planteo mi acogimiento al perdón del ofendido para que no se pueda interpretar que lo he hecho después del juicio sino antes del juicio me acojo al perdón del ofendido para que se retiren por parte del ministerio fiscal las imputaciones delictivas de las cuales soy agotado con la venia señoría este fiscal también ha intentado que se llegase a un acuerdo pero hay un mínimo estamos cuotos al principio de legalidad y aquí en este caso en concreto también esta fiscal ha hablado con el ofendido o perjudicado si su señoría lo estima conveniente se puede traer otra vez al perjudicado o ofendido para ver si acepta el perdón pero por las conversaciones previas que ha tenido el fiscal con el ofendido ha dicho que o los mínimos o no se acepta el perdón la no aceptación del perdón si señoría con su permiso creo que debe ser personal bueno cuando venga usted se lo pregunta exactamente pero lo dejo planteado ante su señoría que antes del inicio del juicio apelo al perdón del ofendido pues seguimos adelante si quiere contestar a las preguntas del ministro fiscal contesto y si no puede acogerse a su derecho no declara muy bien con la venia señoría vamos a ver Mariano usted fue condenado en una sentencia dictada en un juicio de faltas el 4 de abril del 2006 por el juzgado de instrucción número 2 de jerez ¿verdad? si el juez en ese momento ¿quién era? señor Parra Calderón el señor Parra Calderón bien usted interpuso un escrito de recurso si usted recuerda ¿usted redactó este escrito? si este escrito lo hizo usted perdón lo redactó usted el escrito si lo redacté yo bien ¿cuál era su intención? molestar molestar cuando lo redacté mi intención era de molestar ¿de molestar a quién? molestar al señor Parra Calderón por haber dictado una sentencia que yo entendía que era injusta pero no era en ningún caso la de injuriar sino la de molestar la de causar molestias pero en ningún caso la de injuriar la de causar molestias bien de la redacción del 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 escrito se deduce que usted a partir de no estar de acuerdo usted estaba diciendo que había sido parcial en este juicio hombre cuando eso es una apreciación subjetiva de toda persona cuando entiende que por parte de la administración de justicia es objeto de una resolución que es injusta es decir que no comparte yo evidentemente no compartía aquella resolución del señor Parra Calderón y por eso la recurrí aquí lo que se me puede tachar no es que yo acuse en este caso o alegre una supuesta parcialidad porque la parcialidad se fundamenta precisamente en la asistencia del recurso sino en la forma como manifiesto esa esa exteriorización de supuesta parcialidad esa es la forma de la que yo me retracto esas expresiones son de las que me retracto y de esas manifestaciones son las que apelo nuevamente al siempre perdón de lo ofendido porque entiendo que son formas desajustadas cuando usted decía que en cualquiera de esos casos debería actuar la unidad de salud mental del consejo para que investiguen las relaciones extra procesales entre el juez la denunciante y su abogada que según se desprende del texto impugnado son indiciarias de la existencia de vínculos impeditivos para ejercer con limpieza la función de juzgar usted que quería decir con eso que la sentencia que había dictado se había dictado porque es que es que estaba verdaderamente cabreado vamos a recoger así el texto la palabra verdaderamente cabreado con una sentencia que me condenaba sin pruebas me condenaba sin ninguna prueba y me condenaba por una denuncia falsa de mi ex esposa que ella después utilizó muy sabiamente para sacar provechos en la relación paterno filial entonces todo lo que yo digo ahí lo que pretendía era primero que nada desde el punto de vista subjetivo desahogarme ante el sentimiento de una injusticia eso como manifestación mía es decir para mi satisfacción personal desahogarme de que soy objeto de una injusticia y con respecto a su destinatario al señor Parra Carderón sencillamente pues hacerle partícipe de ese cabreo pero nunca en ningún caso ánimo de injuriar bien cuando usted decía es casi seguro que la motivación íntima y no es tímida en el texto de la sentencia es que el señor Parra es amante de la señora Catalina García Hidalgo esa es su ex mujer ¿qué pretendía con eso? pues lo mismo que lo anterior lo mismo que lo anterior manifestar una sensación de injusticia de impotencia ante una justicia que me avasalla precisamente porque es una sentencia que se me condena sin ningún tipo de prueba sin ningún tipo de prueba solamente su palabra contra la mía y entonces ante esa injusticia yo reacciono de la forma como entiendo que puedo reaccionar en estos casos que es desahogándome con un escrito con ánimo de molestar bien molestar bien molestar usted pertenece a una asociación que se llama Papa Huelva si, si esa asociación asociación por la custodia compartida yo he sido promotor de esa asociación muchos años y bueno ya la vida te va colocando en otros lugares pero yo en esa época era un activista de la asociación Papa Huelva pretendiendo la consecución de la custodia compartida de los hijos tras la separación matrimonial por lo tanto yo estaba muy concienciado con las denuncias falsas bien y entonces cuando usted decía que desde esa asociación se podría emprender la creación de una organización de afectados por las arbitrariedades generalizadas del juez don Juan José Parra Calderón ahí está clara la idea de que le está diciendo que la asociación arbitrariamente hay muchas asociaciones de afectados pero para tener acciones respecto a los afectados de las arbitrariedades de don Juan José Parra vamos a ver hay muchas asociaciones de afectados y cuando yo manifesté que convendría realizar una asociación de afectados no me he referido escuete precisamente es decir específicamente al señor Parra Calderón me refería a las injusticias que se padece en los juzgados de violencia de género del cuyo titular era el señor Parra Calderón cuando yo hago una asociación de afectados declaración de una asociación de afectados me refiero a padres que son vilipendiados por la justicia precisamente porque son acusados por mujeres desaprensivas únicamente para conseguir beneficios extraprocesales y se valen de los beneficios que conlleva la ley de violencia de género que le presume la veracidad y presume en cambio la culpabilidad del padre se valen de ese instrumento para causar daño a tercero hay muchos afectados en este país por sentencias injustas emanadas de denuncias falsas señorita bien por la gramática que utiliza usted es por las arbitrariedades generalizadas del juez don Juan José Parra Calderón es decir está individualizando bueno no es mi ánimo en este caso de individualizar porque el encabezamiento del escrito es al juzgado de instrucción número 2 por lo tanto no es ánimo de individualizar es ánimo de generalizar con un órgano judicial encargado de aplicar la ley de violencia de género de una forma totalmente desacertada como las estadísticas y los hechos se están demostrando a diario y lo podemos ver continuamente esas reflexiones en la prensa en los medios en la televisión y en todos los sitios es más incluso en el Consejo General del Poder Judicial se han celebrado bastantes sesiones relativas a las incongruencias y a las deficiencias aplicativas de la ley de violencia de género referida precisamente a los afectados es decir a las personas que padecen el vinipendio en la aplicación de la ley por parte de jueces que lo aplican a la ligera y no se detienen en reflexionar con la suficiente intensidad y en este caso esa sentencia que a mí me afecta como afectado que soy y otros muchos más alego que esa sentencia es injusta porque se me condena sin pruebas sin pruebas de nada absolutamente de nada y además la sentencia la verdad que la condena la condena era simbólica pero aún siendo simbólica tuvo su parte de provecho material para la falsa denunciante bien vamos a ver solamente quiero matizar no voy a entrar en debate con usted usted me dice que está criticando la ley o la aplicación de la ley en general y mi pregunta es y si usted dice que en general lo estaba criticando ¿por qué en cada una de las frases utiliza a el señor o que las frases van dirigidas al juez don Juan José Parra Calderón si usted según me está diciendo ahora únicamente pretendía criticar la aplicación de la ley en general hombre que le encabezan el escrito va a dirigir la instrucción número 2 violencia de género es el escrito si es general ¿por qué usted en cada una de las frases utiliza al juez Juan José Parra Calderón con ánimo de molestarle a él aparte de criticar en general la aplicación de la ley pero el ánimo era de molestarle a él señor fiscal es que no me ha quedado claro porque dice por una parte que critica que se generaliza y luego quería molestarle a eso solo quiero que me precise creo que estoy siendo muy preciso en las expresiones vamos a ver el escrito está dirigido a un órgano judicial este órgano judicial es unipersonal unipersonal si fuese colegiado pues entonces me podría usted acusar de decir por qué me dirijo a uno y a otro no pero ese órgano es unipersonal hola venia señoría usted ha dirigido permítame que se le permite una pregunta como es unipersonal pues me dirijo al titular del órgano pero que el escrito está dirigido al órgano no a la persona hola venia señoría si usted ha dirigido algún escrito más al señor Parra Calderón bueno otro que se celebró el otro día al juicio celebró el otro día al juicio usted ha sido condenado verdad por un delito de injurias en el año 2005 con respecto al señor Pérez Albaña por lo mismo fue condenado por lo mismo por la aplicación de la ley de violencia de género se me acusó por injuria se me acusó por injuria en un jugador de Huelva por decir que el señor Pérez Albaña amparaba con los centros de acogidas el señor Pérez Albaña yo decía en mi escrito que amparaba en los centros de acogidas a mujeres que no eran maltratadas entre ellas mi exesposa que sin ser maltratada se ingresó en un centro de acogida para secuestrar legalmente a la niña usted trabaja como letrado yo trabajo como letrado bien ¿qué ingresos tiene? son variables y en estos tiempos fatal porque los clientes no pagan usted es don Juan José Parra comparece como testigo en este juicio pero recuerdo la obligación que tiene de decir la verdad ¿jura o promete decir la verdad? es juro usted al acusado lo conoce a consecuencia de su actuación profesional nada más bien responde a las preguntas que le formula el Ministerio Fiscal con la venia señoría vamos a ver usted en el 2006 ¿en qué juzgado estaba? en el juzgado de instrucción número 2 de Jerez de la Frontera número 2 de Jerez de la Frontera bien vamos a ver usted dictó una sentencia y se interpuso un recurso donde se hacían una serie de expresiones respecto a usted el conocimiento de este recurso ¿cómo lo tuvo? a través precisamente del juzgado de la incorporación del recurso a la causa penal bien usted se sintió ofendido ¿verdad? por las expresiones que se estaban indicando aquí por supuesto que sí bien ¿reclama? sí, sí por supuesto no hay más preguntas señoría sí la defensa con lo de los respetos señoría apelo al perdón de su posible situación de ofendido porque creo que no hay ofensa como tal y entonces si acaso existe en su subconsciente en su ánimo se siente usted ofendido pues yo acudo pido aquí ante el plenario su perdón para para reconocer que evidentemente aunque haya podido existir unas expresiones desafortunadas evidentemente no son tampoco de la gravedad como para que continúe esta causa en estos términos precisamente y por eso entiendo que no solamente se lo pido sino creo que se lo insisto creo que lo merezco y por lo tanto apelo a su buena voluntad en el sentido de que perdone por las molestias causadas por aquellos escritos desafortunados muy bien este magistrado juez en calidad de testigo no acepta el perdón ni muchísimo menos ha llamado usted a un magistrado en el ejercicio de su función prevaricador yo no he sido prevaricador no le conocía ni le conozco de nada ya le hemos perdonado en otro juicio anterior y las consecuencias no están siendo todo lo previstas quizás a lo mejor por su comportamiento por su actitud el magistrado juez aquí que comparte en calidad de testigo interesa que continúe el juicio ¿Alguna pregunta más? Sí vamos a ver señor Parra Carderón usted como titular del juzgado de violencia de género sabe que son frecuentes las denuncias falsas ¿verdad? Sí está comprobado estadísticamente que son las denuncias falsas una denuncia falsa se caracteriza esencialmente porque es una denuncia sin pruebas salvo que me quiera usted dar una clase ahora mismo de denuncia falsa del delito no sé qué relación tiene con con el concepto que usted ha vertido sobre un papel prevaricador es la causa de la causa es la causa del escrito la existencia de una denuncia falsa que usted juzga sin perjuicio de lo que su señoría entienda pero lo que quiere usted decir es que el señor magistrado cuando lo condenó usted y valoró la prueba sabía que era una denuncia falsa eso es lo que está usted preguntando bueno mi pregunta es que precisamente por ser una condena sin prueba y él dice que condena en conciencia él condena en conciencia si acaso con posterioridad no la valoración de la prueba siempre es un tema de conciencia es una prueba subjetiva que como tal se valora subjetivamente entonces el tribunal yo mismo cuando lo juzgué a usted o a otro por el juicio que hemos hecho antes o cualquiera se valora la prueba subjetivamente y se resuelve en conciencia uno resuelve lo que entiende que ha ocurrido la valoración siempre guarda exactamente un matrimonio con la existencia de un indicio cuando no existe ni siquiera el indicio si si el sentido de su pregunta es que si cuando resolvió el señor magistrado sabía que la denuncia formulada era falsa eso es lo que quiere usted preguntar si acaso usted no dudó en algún momento que la denuncia podía ser falsa yo valoré la prueba y ahí constan los autos la sentencia bien vamos a ver qué porcentaje sentencia dista usted en el uso de sus atribuciones jurisdiccionales condenando a personas en este caso sin la existencia de prueba pero evidentemente con una carga de conciencia profesional yo creo señoría si me disculpa que no ¿quiere decir que le dicta la sentencia sin prueba? no ¿de qué porcentaje de situación igual que la mía se la repite en el juzgado? pues habrá sentencia absolutoria y sentencia condenatoria como el tema sentencia condenatoria sin prueba es decir he sido yo una excepción en su resolución condenatoria he sido una excepción yo no hablo de excepción señor yo lo único que hable es que usted me ha llamado ahí prevaricador y usted tenía todas las vías legales oportunas para haber recurrido a través del órgano superior pero al parecer usted ha preferido optar por enviar un escrito con insultos y con calumnias gravísimas que están ahí recogidos a raíz del escrito a raíz del escrito usted lo recibe ¿verdad? ¿y quién más lo lee? no lo recuerdo supongo que lo recepcionaría el secretario como en todo órgano judicial lo pasamos ¿cuánta persona lo lee? yo no lo recuerdo bien señor supongo que el secretario lo leeré yo inmediatamente al ver que el escrito contiene insultos gravísimos hacia mi persona en mi labor jurisdiccional se le ha trasladado al ministerio fiscal punto nada más o sea lo lee el secretario y usted dentro de su jugado lo lee el secretario y usted el escrito ¿verdad? no hay ningún tercero que lo lea deduzco yo no recuerdo bien ahora mismo ¿y qué consecuencias personales tiene para usted ese escrito? las consecuencias personales consecuencias personales es decir ¿en qué medida usted le altera la vida ordinaria? obviamente me molestó muchísimo como magistrado que soy le molestó porque es injusto le molestó le causó molestia sí 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 molestia molestia y además me sentí totalmente no disculpe señor no no es que el letrado usted no estaba presente ya ha manifestado la pregunta del ministerio fiscal que precisamente lo presentó para molestar así que es ocioso bueno el escrito le causó molestias me indigné porque me lleva me está llevando usted prevaricador señor ¿qué quiere? ¿que me siente indiferente? no no pues no me siento indiferente señor eso ese la asistente de ese escrito ha tenido después alguna repercusión sobre su vida ordinaria y profesional es decir ¿algún tercero le ha hecho alusión al escrito o ha perdido a caso usted de algún tipo de credibilidad en su función jurisdiccional como consecuencia de ese escrito? obviamente no es grato para nadie que aparezca en un procedimiento penal que lo tenga que ver terceros como pueden ser el ministerio fiscal u otros compañeros enjuiciar a una persona o llamar como testigo a una persona cuando le están llamando prevaricador no no claro que sí que mi reputación a eso se refiere usted si mi reputación pues sí me he entendido que ha estado afectada una última pregunta ¿se elevó el recurso a la audiencia? no ya no lo recuerdo señoría si ya me encontraba yo allí ya en calidad de juez de instrucción o había concursado eso ya lo por lo tanto usted considera que es merecedor de una indemnización precisamente porque el ministerio fiscal y el secretario tuvieron acceso a una indemnización no señor de una condena ejemplar de una condena ejemplar que incluye una indemnización por su por supuesto precisamente porque hubo un fiscal y también es decir ha existido un fiscal y un secretario no no porque usted puso prevaricador en un escrito cada uno cada uno lo valora en sus justos términos tanto a nivel personal como a nivel económico se vería es que el honor es fama el honor es fama claro y esto es lo que estoy tratando de determinar a través de la pregunta cada uno lo valora usted lo valora de una manera y yo lo valoro de otra pues ya es suficiente ya se puede retirar muchas gracias bueno, nada a usted bien, para para conclusiones tiene la palabra el ministerio fiscal la suya bueno yo pido la solución y voy a la solución total y además sin ningún con todos los con los clientes favorables y me voy a explicar por qué en primer lugar señoría ya le daré la palabra ahora para informe perdón el ministerio fiscal ah bueno ya perdone, perdone, perdone que creí que no que había renunciado la palabra en un momento no, no, no perdón perdón con la idea señoría este ministerio se mantiene entonces en cada uno de los puntos de nuestro escrito de acusación y ello a la vista de la prueba practicada y digo que a la vista de la prueba practicada de la declaración tanto del acusado como también la del testigo perjudicado entiende el fiscal en primer lugar por lo que se refiere al delito de calumnia es que se dan todos y cada uno de los elementos tanto objetivos como subjetivos de tipo penal es decir se está imputando a una persona en concreto que se desprende precisamente del texto que no para de señalar en cada uno de los párrafos señor Parra Calderón es decir a una persona en concreto con conocimiento de su falsedad un hecho delictivo inequívoco que en este caso es la prevaricación como se desprende a lo largo del texto el ánimo infamatorio o de agravio se desprende no solamente de las palabras que se manifiestan a lo largo del texto sino también que conocen la falta de verdad de las mismas además este ánimo lo ha señalado el propio acusado diciendo que quería molestar molestar en otros términos que en la propia instrucción dijo o él ha reconocido que eran desproporcionadas este fiscal valora mucho la libertad de expresión pero siempre que se me tenga el respeto y respeto no solamente a las personas sino también a las instituciones una cosa es que la sentencia no hubiese sido favorable pero para eso existen efectivamente otros mecanismos con el respeto tanto a las personas que intervienen en el procedimiento judicial como tanto al sistema judicial el propio acusado ha reconocido como lo empleó sabiendo que eran falsas señalando que eran desproporcionadas que como lo señala en su propio escrito desproporcionadas por lo que se refiere a las injurias el fiscal también sigue manteniendo la acusación hay que tener en cuenta que el delito de injurias hay que estar en las circunstancias con las expresiones que se pueden considerar no típicas según el contexto pero es que en este caso concreto es el mismo acusado donde ya ha sido condenado justo un año anterior en respecto a otros hechos parecidos respecto a otra persona pero que consta a la hoja histórica penal antecedentes penales por injurias también en cuanto a las personas concretas se ha sacado aquí se ha puesto de relieve como hubo otro procedimiento donde el mismo acusado se metió entre comillas o intentó molestar también entre comillas al mismo magistrado entiende el fiscal que aunque el acusado defendiendo se ha señalado que está en un estado de objuscación en este sentido hay que tener en cuenta la diferencia entre las injurias imprecativas y las hilativas las imprecativas son un insulto normal corriente en la calle que quizá tiene menos importancia pero es que el fiscal entiende que son hilativas es decir hay un cálculo hay una meditación hay una precisión hay una reiteración también ya que no es la primera vez que se dan entiende el fiscal en base a todo la prueba practicada documental y la propia declaración del acusado y el historial que parece mantener en cuanto al mismo perjudicado también en este caso el señor Parra Calderón que se dan todos los elementos objetivos como ya hemos señalado tanto por la imputación de un delito en la calumnia como también por las expresiones que dado el contexto entiende el fiscal que harán con ánimo de injuriar como el elemento subjetivo que ha sido reconocido por el propio acusado en base al fiscal interesa una sentencia condenatoria y en cuanto a la responsabilidad civil así que mantenemos nada más gracias bien para informe tiene la palabra la defensa muy bien con la venia señoría en primer lugar voy a contestar al ministerio fiscal porque es que creo que es insostenible las argumentaciones que alegan con los debidos respetos es insostenible por los siguientes motivos primero la señora fiscal entra en contradicción en una contradicción procesal que se debe tener muy en cuenta en este proceso si ha existido reiteración en mi actuación con respecto al señor Parra Calderón y esa insistencia que no ha sido reincidencia sino esa continuación ha sido próxima en el tiempo igual en las partes y de similar contenido y además el tipo delictivo que se imputa es exactamente el mismo lo que se ha debido hacer y ha debido promover precisamente el ministerio fiscal ha sido la acumulación de las dos causas la anterior y esta y no se tenían por qué haber celebrado dos juicios para evitar dos sentencias probablemente dispares si ha existido si ha existido que existe lo que ha dicho la señora fiscal que es cierto una insistencia ha habido una continuación en los hechos se tenía que haber acumulado ambas causas y haber celebrado un solo juicio y eso no se ha hecho y la promoción de la acción de la justicia como dice el 124 del código de la constitución española la promoción de la acción de la justicia corresponde precisamente al ministerio fiscal el ministerio fiscal quien ha debido promover esa acumulación y no se ha hecho por lo tanto carece de sentido que ahora se pretenda hacer dos acusaciones distintas sobre un mismo hecho que se pretenda verter dos imputaciones indemnizatorias distintas sobre dos mismas personas y que se pretenda aquí dar dos trascendencias distintas a dos hechos que desde el punto de vista penal pues son están tipificados con la misma causa con la misma penalidad aquí hay un grave una grave actuación que no sabría yo definir si es de negligencia de olvido o de cualquier otra índole pero aquí hay una grave actuación del ministerio fiscal por no haber acumulado ambas causas por lo tanto en primer lugar esta causa sobraría si se hubiera hecho las cosas en debida forma en segundo lugar el ministerio fiscal olvida en la acusación que hace que tanto las injurias como las calumnias perdón las calumnias prescriben al año señoría prescriben al año y las injurias a los seis meses y estos hechos ocurrieron hace cuatro años ¿qué clase de justicia se pretende aplicar aquí ahora? cuatro años después de haber hecho un escrito ante un juzgado en un momento de obfuscación de un padre íntegro y honesto que se ve asediado por una madre que pretende obtener beneficios estados que no se sale a través del sistema y el mecanismo de la denuncia falsa invaliéndose de un juzgado en este sentido pues casi como todos los juzgados de violencia de género que son tolerantes con el engaño en el proceso por parte de las mujeres que se suponen que son maltratadas cuando en verdad no lo son señoría de esto han transcurrido cuatro años y estamos enjuiciando hoy y el señor Parra Calderón aunque usted me ha cortado el interrogatorio a fecha de hoy no ha alegado ninguna consecuencia es decir la prolongación en el tiempo de las consecuencias negativas que para él ha podido tener aquel escrito pero es que hay más es que el señor Parra Calderón y si a mí aquí en este caso se me trata de incrementar la agravante de mi condición de conocedor del derecho el señor Parra Calderón es más conocedor del derecho como yo desde el punto de vista estatutario porque para eso es juez el señor Parra Calderón con su sabiduría sobre la materia en ningún momento se ha sentido injuriado se ha sentido molestado señoría la injuria es un tipo penal la molestia es la vejación la molestia es el trato vejatorio la molestia no es injuriosa la molestia no es calumniosa en ningún momento ha dicho el señor Parra Calderón que se haya sentido ni calumniado ni injuriado sino molestado por otra parte señoría creo que soy merecedor en contra de lo que dice el ministerio fiscal de que se me exima de toda responsabilidad penal a raíz de lo que ha dicho el señor Parra Calderón se me exima de toda responsabilidad porque es que aquí no existe el ánimo sin yurandi no existe injuria con ánimos si no existe el ánimo sin yurandi es decir el tipo delictivo de la injuria es imposible que se pueda imputar si no existe un deseo de lesionar el honor de la otra persona y el honor es de la fama es el crédito es la imagen pública es el qué del 23º ese es el honor el honor de un juez es que lo tomen a churro por la calle el honor de un deportista es que lo tomen a drogamistos el honor de un abogado es que sea serio y leal con sus clientes y esa sea su reputación social cuando eso no se atenta cuando no se atenta contra esos elementos de la fama esos valores fundamentales que son los de derecho del honor cuando no se atenta no existe la posibilidad que se pueda hacer una imputación de que las manifestaciones vertidas son injuriosas porque el honor no ha quedado lesionado han sido declaraciones como muy bien ha dicho el señor Parra Carderón molestas y lo ha dicho un jurista por supuesto que además es muy reconocido prestigio por su condición de decano han sido declaraciones molestas mi escrito lo ha causado molestias pero en ningún caso ha atentado contra su honor señoría en ningún caso ha hecho una alegación del daño al honor y usted para que el daño al honor se hubiera justificado en esta causa y si usted me hubiera permitido seguir haciéndole preguntas al señor Parra Carderón yo le hubiera preguntado también si acaso como consecuencia de esas lesiones a su honor pues ha padecido consecuencias tercera por ejemplo una baja laboral ¿por qué? fruto del disgusto que le causa al escrito como es cuando se causa una lesión al honor hay veces que las personas entran en depresión porque se sienten deshonradas cuando una persona tiene honor y se siente deshonrada normalmente entra en depresión hubiera sido una causa justificativa de la asistencia del daño al honor hubiera pedido una baja laboral tampoco ha asistido baja laboral o hubiera asistido por lo tanto señor Parra ya le ruego que vaya concluyendo ya señoría ya sabemos por la hora que estamos cansados y usted estará aquí de la primera hora de la mañana pero es que mucha condena la que se me pide me tengo que defender señoría compréndame por favor es mucha condena y además justificada y yo me tengo que defender entonces en este caso queda totalmente demostrado y acreditado en este juicio que aquí no ha existido el daño al honor porque no ha existido el ánimo sin yurandi por lo tanto desde el punto de vista penal aquí no se puede ejercitar esa multa que se pretende imponer por parte del Ministerio Fiscal porque no ha existido daño al honor y desde el punto de vista de lo que es señoría la responsabilidad civil que es la otra parte de las imputaciones del fiscal en lo que se refiere la responsabilidad civil vamos a ser claros vamos a ser claros todavía es dinero esto no se puede convertir señoría en un negocio un juicio no se puede convertir un juicio en el que se dirimen los derechos contra el honor no se puede convertir en un negocio a un juicio no se puede venir a pegar un pelotazo económico alegando daños al honor porque se está pervirtiendo la idea misma de este tipo de juicio esto no es un juicio sobre patrimonio no es un juicio de compraventa no está regulado por el derecho privado está regulado por un derecho fundamental que es el derecho al honor el derecho al honor para ponerle precio para ponerle precio al honor hay que justificar el daño y para imponer la multa hay que justificar la existencia de la pérdida de honor ante terceros y aquí el primero de los elementos objetivos del delito que es la existencia de la pérdida de honor ante terceros no se ha acreditado porque tampoco se ha acreditado la existencia de la injuria sino de la molestia y desde el punto de vista de la responsabilidad civil aquí no se ha acreditado tampoco porque no se puede acreditar los autos se componen de 500 o 600 folios no hay una pericial no hay un elemento objetivo algo que nos indique de que el señor Parra Calderón se merece una indemnización de esta índole dice dice la jurisprudencia reiterada la jurisprudencia me hubiera gustado preparar el juicio con más pero bueno con más tiempo y entonces lo hubiera documentado muchísimo mejor no de forma improvisada como me ha tocado defenderlo aquí preparármelo aquí ahí mismo en el banco pero mire señoría el 1902 del código civil que es el que regula la responsabilidad civil el 1902 deja bien claro deja bien claro que las indemnizaciones civiles han de ser resarcitorias si a mi en esta sentencia se me impone una indemnización en beneficio del molestado señor Parra Calderón esa indemnización debería ser resarcitoria resarcitoria de que si aquí no se ha justificado daño existe un indicio racional de existencia del daño lógicamente y en ese sentido el daño moral está recorregido por la jurisprudencia que el daño moral es suficiente con el indicio para que su señoría pueda dictaminar al respecto muy bien existe el indicio de la existencia del daño pero lo que no existe en el proceso es ni siquiera indicio del quantum del daño quantum esa es la clave ¿ha existido daño? pues usted tiene la prerrogativa señoría de manifestar que ha existido daño pero el quantum del daño hay que acreditarlo ¿por qué? porque lo contrario sería un enriquecimiento injusto sería dar un pelotazo y este no es el sentido de este juicio el enriquecimiento injusto hay que justificar el daño y como veo que está usted cansado señoría yo también lo estoy y en honor a la brevedad voy a terminar señoría pero la verdad es que este tema daría para mucho daría para mucho porque se está enjuiciando no solamente en este lugar sino muchos otros por injurio y calumia actuaciones que no son injuriosas ni calumiosas y yo me he visto en ese sentido bastante afectado con acusaciones de injuria y calumnia que no han sido injuria y calumnia que tampoco han estado embarcadas dentro de la libertad de expresión que yo no estoy de acuerdo que eso no se dice para eso ha acudido el pertinente ofendido que estoy de acuerdo que eso tampoco está amparado por la libertad de expresión pero que las indemnizaciones y las multas que se están imponiendo son injustas en muchísimos lugares lo que le quiero decir señoría es que si no existe porque no se ha acreditado por parte del señor Parra Carterón más que una molestia más que una molestia como él ha dicho si no existe un atentado contra el honor porque terceros no se han ni siquiera enterado de la existencia del escrito si existe además la existencia si existe además el dato real palpable de que esto ocurrió hace cuatro años y las calumnias prescriben el año las injurias a los seis años y si existe además el otro dato real y palpable de que ha existido otro proceso sobre esta misma causa sobre esta misma persona y que no se han acumulado porque el ministerio fiscal no lo habrá promovido yo no puedo ser perjudicado de esta división de procedimiento ni puedo ser perjudicado en estos disparates de condena una por más y otra por menos cuando precisamente los hechos imputados son prácticamente los mismos por el mismo jugador señoría le hago caso pido la solución con todos los pronunciamientos favorables porque me los merezco porque me los merezco porque es de justicia que se me otorgue y a la señorita fiscal le digo que que no se enerve tanto contra las personas que escribimos de esta forma en defensa de nuestros hijos señoría porque cuando nosotros peleamos mariano ya hemos visto el vídeo pero hay muchos temas que creo que necesitan de una explicación si el vídeo como habrás visto como te dije al principio no tenía desperdicio el vídeo había que verlo para verle la hazaña de este individuo viendo esta hazaña uno deduce que la sentencia es prevaricadora si se le ve ese es el principio de inmediación señor para carderón usted se ha descubierto en el juicio usted ya ha dado su talla se le ve se le palpa usted es un libro abierto se le descubre que la sentencia que usted dictó condenatoria es prevaricadora y se descubre que es prevaricadora precisamente porque usted mantiene una relación con la madre de mi hija o si no usted no tenía tantísima fobia como se le ha visto ahí en el juicio se hubiera venido allá se hubiera llenado mire usted que tampoco ha pasado grandes cosas no se ha formado nada vamos que no se le ha hecho usted ni siquiera un escrache en la puerta del jugado ha sido sencillamente un escrito que como usted ha reconocido lo han leído dos personas el secretario judicial el fiscal y usted dos más y usted nada más usted para que venga así al juicio con esa hazaña ese ensañamiento contra mi hija pidiendo sentencia condena ejemplar usted es que realmente es verdad que está contaminado por las intimidades con la madre de mi hija y usted me tiene el mismo odio que la madre de mi hija claro está mi hija pone la denuncia y usted se la cursa y usted ejecuta la sentencia hay un complot criminal señor Parra Carderón entre usted y la madre de mi hija se le ha visto en el juicio perfectamente es lo bueno de los vídeos lo bueno hay varias perdón perdón hay varios temas uno es la cuantía la cuantía el señor Parra Carderón quiere sus 12.000 euros como ahí se ha dicho y se ha visto quiere su condena generalizante antes estuvo el fiscal con él la chica esta la María doña María Gala García esta que habla así como una máquina estuvo con él negociando la cuantía ya le dijo que no que no me apeo de la cuantía quiero pelotazo quiero pelotazo y si no que lo metan en la cárcel lógicamente lo mismo que quiere la madre de mi hija es lo mismo exactamente igual lo que quiere él que lo que quiere la madre de mi hija para que vea que aquí hay relación de intimidad por lo demás este señor el juez que dirige el plenario que preside el plenario en el que ha fallecido el Barangúa Velaz me corta el interrogatorio como ha visto cuando estoy hablando con él también corta es decir procura desviar el tema porque es muy importante el asunto que yo lo solté el del cuantos es decir usted ¿cómo calcula el cuantos? usted nosotros tenemos aquí yo le tengo que preguntar a este señor el que va a destinar el dinero es decir en qué medida este señor necesita de este pelotazo que va a pegar que es lo que le ha pasado que es lo que le ha hecho ha estado de baja que es lo que ha tenido alguna enfermedad tiene una depresión que le ha pasado alguna herida ha tenido un menoscabo social un menoscabo popular no ha tenido nada entonces como puede pegar un pelotazo que 12.000 euros son el importe de una familia media ahorrando 3 o 4 años de trabajo 3 o 4 años de trabajo este señor se lo quiere tirar por las patitas abajo en de un pelotazo ¿me entiendes? por yo decirle lo que le he dicho entonces estas son las cuestiones que hay que debatir en el vídeo primero la naturaleza jurídica del comportamiento del señor Parra Calderón la naturaleza jurídica es de intencionalidad delictiva intencionalidad delictiva en el dictado de su sentencia de intencionalidad maliciosa en el comportamiento en el juicio este hombre viene aquí buscando ensañamiento y abusando de sus potestades como juez decano que lo es por otra parte es flagrante que el ministerio fiscal pues está conmigo totalmente de parte del señor Parra Calderón no tiene en consideración ninguna de las excusas o de los detalles que yo he ido alegando usted que los padres están en una situación muy lamentable mire usted que yo estoy en la asociación por la custodia compartida de papá vuelva y este señor ha generado muchos afectados la verdad que ver en el libro registrado y tridentes a cuantas víctimas ha generado este señor en el juzgado al fiscal también la fiscal también le contesto y eso también se debería de debatir serenamente que las actuaciones del señor Parra Calderón por haber sido previsiblemente generalizada con muchos ciudadanos de Jerez aquí procede crear una asociación de afectados como le he dicho una asociación de afectados por estas conductas judiciales como se ha visto entonces yo creo que este juicio puede tener mucho enjundia y ahora que a mí me advierten del inmediato ingreso en prisión el señor Parra Calderón debe volver a la actualidad por estas cosas por este comportamiento debe volver a la juicio él y la juez que ordena el ingreso en prisión María Ángeles Delgado Pedrajas está en el jugado de lo penal 3 deben salir a reducir estos temas estos son los la esencia del juicio esta es la esencia del juicio esta es la injusticia del juicio esta es la el como diría yo la parte delegnable de esta forma de hacer justicia hemos visto que el ministerio fiscal afirma que usted fue condenado Mariano por el juzgado de instrucción número 2 de Jerez de la Frontera si se refiere esta sentencia a la del señor Parra Calderón si a la suya claro la sentencia que hace referencia el fiscal es a la suya que yo fui condenado por él entonces me pregunto usted fue condenado por él y por eso lo insultó porque claro que insulté pues bueno lo insulté no he dicho prácticamente nada es cierto que le molesté ¿me entiende? como él alega el negocio pues si le di un escrito porque fui condenado condenado sin pruebas injustamente y como bien ha reconocido señor Parra Calderón yo fui condenado sin pruebas fui condenado en conciencia en la conciencia de un individuo de esta galaña está perfectamente definida con su conciencia a lo largo del juicio bueno pues manifiestas repetidas veces que tú quieres llegar digamos a un acuerdo para bueno como el fin de que el juicio no se celebre ¿qué es lo que propusiste? esta es otra prueba del 9 de que este señor no está equilibrado no está equilibrado este señor tiene una fobia contra mía que es congénita de la madre de mía si es que él es el reflejo de la madre de mía yo le propongo como se ha visto me acojo al perdón del ofendido y voy a suspender el juicio y eso se lo dije también ante la fiscal mire usted en los delitos de injuria y calumnia que consiste en un escrito si eso tiene publicidad tiene difusión eso se repara haciendo otro escrito diciendo oiga lo que yo dije es mentira me retracto de lo que dije y lo leen también las personas y dicen bueno pues este señor se ha arrepentido lo que sea ha reconocido su error se retracta de lo que dice y la gente ya está se ha recuperado pero se quedó un pelotazo entonces yo lo que le dije a la fiscal en este sentido fue yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo me acojo al perdón del ofendido pero el perdón del ofendido no incluye pelotazo el perdón del ofendido consiste en que yo le dirijo al señor para carderón otro escrito y le digo que yo no lo he visto en la cama con la madre de mía eso es verdad que yo tampoco he cenado con ellos en la mesa eso tampoco es verdad que yo no tengo una fotografía o un vídeo de su entrada y salida en el domicilio de la madre de mía o el de la madre de mía en el domicilio del señor para carderón eso tampoco es verdad entonces yo me retracto de esa parte de otras no pero de esa parte me retracto que es la más definitoria acerca del dictado de la sentencia yo me retracto no lo he visto no tengo pruebas por lo tanto me retracto pido perdón vale vamos a cerrar el juicio y dice el señor para carderón no, 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 no le dice la fiscal pelotazo pelotazo, pelotazo y sigue el juicio adelante perdóname Mariano ¿qué propuso el ministerio fiscal tras haber hablado con el señor para carderón? a mí me propuso llegar a un acuerdo de unos 15.000 euros después me lo fue bajando a 12.000 y al final me lo dejaba casi en 7.8.000 euros 7.8.000 euros y yo dije que no después en sentencia me cayeron 12.000 lo que queríamos el señor para carderón pero el fiscal me propuso la fiscal estuvimos casi más de una hora discutiendo el tema de las cuantías y yo no cedía las cuantías me propuso entre 7.000 y 8.000 euros lo mínimo que consultaba con el señor para carderón quería él pegar su pelotazo vamos a juicio vamos a juicio vamos a juicio y ahí tiene el resultado el juicio la sentencia muy favorable el juez que ha hecho condenarme además por no avenirme al capricho del señor para carderón ah, no quieres 8 podría meter 12 entonces todo un complot criminal es un complot criminal entre ellos mismos este tipo de juicio como este señor es de Jerez no se debería celebrar en la jurisdicción de Jerez se tenía que haber celebrado en otro sitio o en todo caso por parte de un tribunal de jurados esto debería ser competencia del tribunal de jurados no de otro juez no ve que entre ellos hay connivencia hay intereses corporativos hay relaciones personales hay favores mutuos hay conversaciones diarias y ahí el ciudadano está totalmente indefenso pues entonces de esta forma pues ha sido el resultado es decir no hay acuerdo por mi parte porque yo me negaba al pelotazo pues si no hay acuerdo pues ahora más pelotazo todavía y eso es lo que ha pasado me recojo al perdón del ofendido la tirria y la fobia con la que este señor se muestra es definitoria de la cualificación moral del individuo y por otra parte de la existencia real de una relación no confesable evidentemente no confesable no demostrada pero que hay abundantísimos indicios racionales para creer de que es perfectamente cierto lo que la madre de miña me decía yo a este juez me lo paso por el coño para ver que me da la gana y te vas a enterar nos has hablado un poquito ya del perdón del ofendido pero me gustaría Mariano que nos explicaras un poquito más que nos ampliaras un poquito más este concepto del perdón del ofendido bueno en la injuria y en la calumnia que es un atentado contra el honor no hay ánimos injurial ni ni calumial ni en el mío por supuesto que no hay ánimo de decirle a este señor la verdad no de injuriar la injuria es una mentira la calumnia es otra mentira no, no yo no estoy mintiendo yo no estoy diciendo usted la verdad usted está contaminado entonces la injuria y la calumnia tienen un sentido digamos de generar infundios atentar contra el honor como se dice contra la dignidad de las personas pero eso para que tenga efecto ha de ser público es decir si yo a una persona le digo que es un perro judío se lo digo en la intimidad pues no tiene por qué atentar contra su honor en el caso a la molestia claro que molesta que a una persona le digan algo ingrato como la sucedió este señor pero no le atenta contra su honor le molesta que le digan perro judío es distinto si uno sale en el telediario dice perro este es un perro judío este es un perro judío atenta contra su honor ¿me entiende? entonces cuando se ofende a una persona siendo mentira y se le da publicidad el bien jurídico en este caso lesionado es el honor de la persona la credibilidad del crédito ¿no? el la imagen pública que se tiene este señor como se ha reconocido ahí él mismo lo reconoce mi escrito no trasciende a su honor es eso es que le causa molestias pero bueno deja constar que no tuvo publicidad ninguna más allá de digamos lo que es el juzgado por lo que está despachando continuamente pero es que además este tipo de actuaciones de ellos forma parte de su obligación oiga usted está obligado a leer los escritos que entren en el juzgado y como esto es un sitio donde se resuelve un conflicto aquí hay personas con conflicto y cuando las personas tienen conflicto pues normalmente pues tienen algunos excesos verbales si el conflicto lo tiene con usted pues es normal que la persona que tiene el conflicto con usted tenga un exceso verbal y ese verbal le causará una molestia pero no es ni una injuria ni una calumnia por lo tanto es mentira esto es un pelotazo aquí no se pretende reparar ningún honor si se pretendiera reparar un honor y este señor fuera decente el señor Paracarderón fuera honrado y decente diría diéjeme usted otro escrito al juzgado diciéndome lo contrario en los mismos términos o aquí lo reconoce perdón del ofendido y punto en paz venga se cierra el juicio pero no, no, no este quiere pelotazo ahí demuestra el honor de esta persona que honor tiene usted cual es su dignidad cual es su talla moral venía usted a oír un juicio a querer pegar un pelotazo aprovecharse de su posición de dominio para tratar de enriquecerse injustamente después de todo lo que ha hecho después este juicio se celebró reciente ya antes de todo eso ya había ordenado el secuestro de mi hija ya yo llevaba años sin ver a mi hija ya bueno ya ha hecho toda la tragedia que este señor se ha montado a través de su jugado aunque se inhibió y utilizó a la juez Aranzazuguerra Güeme para echar la firmita correspondiente pero fue todo en su jugado es decir este señor no se conformó ya con secuestrar a mi hija perseguirme adoptar unas medidas cautelares gravísimas no 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 además quería su pelotazo porque esto fue en el año en el 2010 yo dejé de ver a mi hija en el año 2007 es que estamos hablando que la fecha de los hechos Mariano es el 4 de abril de 2006 hace como casi 8 años casi 8 años y es ahora cuando se te dice que si no pagas el pelotazo que se te pidió un juicio vas a la cárcel eso se dice bueno si si me parece fuera de lugar verdad eso no entiende nadie oye y porque 8 años después de mi escrito ahora es cuando me piden cárcel pues de verdad que esto llama la atención dice jolín pues es verdad cual es la relación de causalidad que hay que coincidencia con los días de nuestras recientes mítines y actividades públicas reivindicatoria en esta campaña que hemos emprendido de que los prevaricadores son quienes deben ir a la cárcel y los inocentes deben quedar en libertad pues coincidiendo desde hace casi 8 años pero verá hace casi 8 años fueron los hechos hace 7 años dejé me quitó me quitó este mismo titular del juzgado de número 2 me privó de ver a mi hija me la secuestró mediante una medida cautelar firmada por la jueza de Alonso Cezucerra Hace 3 años se celebró este juicio y es ahora cuando se celebra el mítin ante la Fiscalía General del Estado pidiendo que los privadegadores vayan a la cárcel cuando se ordena quitarme del medio mediante el ingreso su prisión es que eso mismo te iba a preguntar yo Mariano ¿qué relación puede guardar el hecho de que esa medida venga ahora con digamos ese resurgir del Mariano Horta promotor del movimiento de padres con estos mítines que se han sucedido en los últimos meses? pues si yo estuve ahí un tiempo cansado estuve un tiempo cansado y lo dejé un poco ¿no? como digo en el juicio yo pues si lidiando con la asociación Papa Huelva estuve un tiempo un poquito cansado pero después me di cuenta de que yo era más feliz luchando yo era más feliz en la lucha que en la pasividad entonces no es casualidad Pirucci no es casualidad no es casualidad que sea ahora cuando estos señores quieran meterme en la cárcel porque no accedo al pelotazo yo no accedo al pelotazo desde el primer día cuando no me puse de acuerdo desde el mismo día del juicio ya se lo demostré que no me accedí al pelotazo o desde antes cuando me trataron de embargar y yo no preste mi conformidad al embargo tuvieron que hacerlo por la vía ejecutiva entonces estos señores ahora celebran esto porque se ven en una situación de peligro dice cuidado que este tío nos trinca cuidado que este tío nos trinca pero no solamente al señor Parra Carderón o a la juez María del Mar Delgado Pedraja que es la que me quiere que tiene que estar trincada esta señora estará sentada en su juicio que le corresponda esta cae porque la prevaricación cae al prevaricador se le persigue y el prevaricador cae esta señora caerá porque lo que está haciendo no es de justicia entre otras razones porque está dictando la orden de ingreso en prisión sin ni siquiera ser ella la juez competente porque el recurso planteado contra aquella sentencia está precisamente ahora mismo en la audiencia provincial y ella es titular del jugado de lo penaltre la audiencia provincial absorbe la competencia del jugado inferior ella no es la competente para dictar esa orden de prisión bueno pues lo que quiero decir esta gente han visto ahora una situación de peligro y han visto un resurgir del movimiento de paz y han visto un resurgir en las en las en los en los medios cibernéticos a través de internet en las redes sociales han visto un resurgir y han visto que yo otra vez he recuperado pues esa posición de que yo llamo de informador cualificado yo soy un informador cualificado entonces esta gente entienden ven en mi un peligro que pueden ser ellos los que vayan a la cárcel por prevaricadores entonces es ahora cuando ellos entienden que está resurgiendo el movimiento de padre cuando es el momento de cortarme la cabeza pues me cortarán la cabeza perdón intentarán cortarme la cabeza no me la cortarán yo voy a la cárcel con honor pero de la cárcel salgo pero el prevaricador sigue siendo prevaricador y se le perseguirá al prevaricador yo no he cometido ningún delito ni he hecho daño a nadie como se ve en el juicio yo no he hecho nada a nadie el daño lo ha hecho este individuo este y los suyos los que conforman una jauría de criminales una auténtica jauría de criminales que han destrozado la vida a mi hija que consta en auto en el 527 barra 10 en un PA que está también en el jugador del penal 3 que ahora mismo está también en la audiencia provincial de Cádiz consta perfectamente en auto todas estas maniobras de toda esta gente ¿por qué? porque han querido taparme la boca han querido acabar con el movimiento de padre están pretendiendo de que esto no resurga y están pretendiendo liberarse de sus pecados de sus monstruosidades de sus delitos cometidos contra los derechos humanos de la infancia y ese es el motivo por el que estas peticiones de cárcel pues son ahora en estas fechas después de casi 8 años de los hechos Mariano la intención digamos del escrito era la de molestar ¿qué diferencia hay entre causar molestias o sea es decir molestar con la de injuriar y calumniar? vamos a ver injuriar y calumniar es atribuir un hecho delictivo o digamos ofensivo siendo falso siendo falso es decir que la calumnia es que yo a una persona le atribuyo a la comisión de un delito y es mentira o yo a una persona le atribuyo la tenencia de un defecto de un vicio que también es mentira una persona le puede decir borracho y una persona es abstemio en la opinión pública le estoy ofendiendo porque le estoy calificando de ser un alcohólico ¿no? entonces si esa persona tiene una profesión que precisamente necesita de su condición de abstemio y yo lo estoy calificando o le está dañando incluso a su profesión si eso se hace público a un cirujano le digo que entra en el laboratorio o entra en donde hace sus trabajos y tal ¿no? en el ¿cómo se llama? en el quirófano perdón entra en el quirófano borracho ¿me entiendes? pues la opinión pública quienes conocen a este médico pueden sospechar de él entonces eso es una ofensa eso es una incuria si yo por el contrato yo le digo que este médico que es de la seguridad social le coge dinero bajo cuerda a los que operan y le da preferencia en el número de la lista pues eso es una calumnia porque este señor se está enriqueciendo a costa esto es una incuria y calumnia molestia no tiene nada que ver con esto la molestia es cuando una persona le dice la verdad la verdad no se puede comprobar pero se sabe que es verdad porque existen abundantes indicios y se le dice para que testimoniarle de que oiga que no sé que no esté más listo que los demás que yo sé lo que pasa que no soy tonto que usted su condena se debe a la relación de intimidad que tiene con la madre de mi hija pero no porque yo me merezca y yo sé que usted tiene esa relación de intimidad y usted se tenía que sentir avergonzado de no haberse inhibido a la hora de celebrar ese juicio que además por cierto celebró en mi ausencia en Jerez yo estaba aquí en Huelva entonces yo mantengo escrito con un abundantísimo documental demostrando que la denuncia era falsa con los precedentes procesales de doña Catalina García Hidalgo entonces este señor yo le digo para molestarle le digo para informarle algo que es ingrato le digo para ponerle en su conocimiento que los demás no somos idiotas y es lo que le digo mire usted se tenía que crear una asociación de afectados de todas las víctimas que usted habrá creado usted es un inmoral cuando usted mantiene una relación íntima con la madre de mi hija usted basta que tenga esa relación íntima usted se debería de inhibir de la presidencia usted en ese sentido pues como juez no tiene credibilidad ninguna y la prueba de que todo esto es cierto se ha visto en el juicio entonces esa es la diferencia que hay entre molestar injuriar y calumniar en la molestia uno le dice una verdad que probablemente no esté perfectamente contrastada pero es una declaración de intenciones es una declaración de intenciones oiga que los demás no somos idiotas no se consigue usted más listo por demás usted está incurriendo en unas acciones que no son lícitas usted tenía que haberse inhibido y la incumbría en la calumnia pues en lo contrario hemos podido ver en esta videograbación del juicio que en algún momento decías bueno no en algún momento sino que en tu escrito decías que debería de haber intervenido la unidad de salud mental del consejo general del poder judicial ¿qué era lo que querías decir con eso en ese momento? bueno yo entiendo que las personas que pierden la vergüenza hasta estos niveles como la ha perdido usted señor deberían estar apartados de la judicatura cuando se llega a este nivel de desvergüenza y de fobia al ciudadano con lo que están haciendo se deberían de ser apartados de la judicatura pero para apartarlos de la judicatura a un individuo de esto hace falta una causa de justificación y entonces quien mejor podría dictaminar esa causa de justificación sería que a través de sus pertenientes dictámenes psicológicos o psiquiátricos una unidad de salud mental diga y reconozca que este señor no está equilibrado para administrar justicia no está equilibrado hace falta un equilibrio especial para ser juez hace falta de unas dotes especiales de condenación y de capacidad de raza de cine para ser juez las que este señor no tiene y lo demuestra que este señor debería ser tratado por una unidad de salud mental y expulsado de la judicatura precisamente su vocación por pegar un pelotazo por algo que es intrascendente enriquecerse y no le da vergüenza de mantener esa pretensión de enriquecimiento ante una cámara en un mismo jugado prevaliéndose de su condición de juez de decano y que está en una sede judicial de la misma plaza donde él ejerce es que esto es el colmo de la desvergüenza ¿cómo no voy a pedir que intervenga una unidad de salud mental para que demuestre cuál es el grado de inmoralidad de incapacidad de equilibrio de fobia a las personas de inquina de previsible condición psicopática de un individuo como este por eso pido que se intervenga la unidad de salud mental y me lo dice el fiscal ¿usted ha dicho? pues si lo he dicho claro claro que lo ha dicho y crear una asociación de afectados por el señor Paracalderón pues viene usted pues hay que guardar un poquito las apariencias don Deuidio pues si lo he dicho porque ese señor tendrá 200 víctimas por Jerez oiga es que usted de la asociación Papa Huelve ha dicho que los padres que la denuncia falsa pues claro que lo ha dicho pues claro si esta es muy irritación estoy muy concienciado con el tema de la denuncia falsa y este juez pues es un promotor de denuncia falsa además fíjese que hasta en su mismo declaración reconoce que en su jugado prolifera la denuncia falsa le pregunto usted conoce la denuncia falsa porque diga cuantas falsas denunciantes le ha abierto el expediente precisamente por falsas denunciantes por denuncia falsa seguro que ninguna por lo cual quiere decir que usted es tolerante con la denuncia falsa usted es un impulsor y un protector y un promotor de la denuncia falsa a raíz de lo que él mismo dice que yo le pregunto oiga ¿enuncia falsa? si, si, si estoy consciente de la denuncia falsa pues usted que el juzgado de violencia de género estará acostumbradísimo a recibir denuncia falsa pero no podrá usted decir a cuantas denunciantes falsas denunciantes ha procesado usted ha deducido testimonio para que se la vincó un proceso por falso testimonio o sea que la cosa está clarísima que este señor no merece seguir siendo juez no merece seguir siendo decano no merece pegar el pelotazo que quiere pegar y quien tiene que ir a la cárcel desde mi punto de vista es él 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 porque su actuación es desde todos los puntos de vista indiciaria y relativamente prevaricadora él y la camarilla que le hace el compás el juez difunto baranguavelá la fiscal que le sigue la corriente que se suma al pelotazo y la juez que ahora quiere ejecutar ese pelotazo María Ángeles Delgado Pedraza la del titular la del jugado de los penal 3 que estará en contacto frecuente con él y un cae instantáneo para satisfacer al decano porque como decano hace un informe de los jueces de su plaza y los informes van al consejo general de pronunciar a efecto de ascenso de traslado de puntualizaciones en los escalafones pues claro todo el mundo quiere arreglar la gracia al decano y entonces esta jueza tiene una prisa enorme por meterme en la cárcel y satisfacer al decano entonces es que aquí hay una maraña una maraña de corrupción que esto debería esclarar y este vídeo pues no va a servir de mucho yo le invito que si acaso el señor don Juan José Paracardelón considera que estas declaraciones que yo estoy haciendo en este vídeo son para él también ofensiva que incohe un nuevo procedimiento y vamos nuevamente a curso y vuelva a pedir otro pelotazo y que vuelva a pedir otra vez pena de cárcel yo le invito a que lo haga yo le invito a que lo haga don Juan José Paracardelón si usted considera que estas declaraciones mías son ofensivas para usted injuriosas y calumniosas para usted para la juez doña María del Mar Delgado Pedraza para la fiscal doña María Gala García si ustedes creéis que os estoy ofendiendo os invito a que incoéis nuevas diligencias venga otro proceso otro juicio otra petición de pelotazo y otra petición de cárcel no privaros hacerlo que lo tenéis a mano estoy en la plena convicción de que sois una auténtica jauría de criminales porque estáis actuando fuera de la ley aprovechando el cargo abusando del cargo y actuando totalmente en contra de los principios generales del derecho uno de ellos pues precisamente en la condenación en las actuaciones otra es la resolución de inocencia otro de los que aquí estáis violando pues es el intuido pero reo usted usted no puede sin demostrarme la existencia de ningún daño usted no me puede impugar a la existencia del daño en este caso usted tenía que exhibirse de prescindir del pelotazo que quiere pegar es una inmoralidad total y absoluta por lo tanto yo os invito a que actúeis en contra mía a raíz de lo que estoy diciendo Mariano a lo largo del juicio hemos podido también ver que tú afirmabas en tu escrito que este señor el juez Parra Calderón mantenía una relación sentimental con con la madre con la madre de mía si, si lo digo y está sativo si es exponencial menos mal que el vídeo está muy bien grabado si se ve si se ve este señor ¿por qué me tiene esta fobia? únicamente porque tiene una fuerza detrás que la anima si este señor yo le fuera indiferente pues no tendría esa fobia pero ya le digo ya te digo Piruchi que esta fobia no solamente se ha traducido con la pretensión del perotazo no, no, no es que ya también dictó una orden de alejamiento de mi hija dentro de su jugado en marzo del 2007 y yo desde marzo del 2007 no voy a mi hija estamos en diciembre del 2013 en el jugado de este señor fíjate si este señor tiene sangre y espíritu vengativo e intencionalidad criminal este don Juan José Parra Calderón y después otros que la han seguido como esta juez María del Mar Delgado Pedraja o Javier de Lemuhara el otro que es otro también que dictó también una continuidad de la medida de alejamiento o el difunto el muerto el José Ignacio Barangúa Velá que también dictó orden mantenimiento de la medida de alejamiento todos conformando y haciéndole digamos el juego al Juan José Parra Calderón el Juan José Parra Calderón es lo más inmoral lo más indigno lo más alejado de la condición de un juez equilibrado que mente humana pueda concebir y me remito al vídeo del juicio y a las actuaciones de su jugado del jugado de instrucción 2 en referencia militar es que el motivo de tu enfado mariano digamos o el motivo de que tú redactaras ese escrito lo hemos escuchado repetidas veces a lo largo del juicio y es que este juez pues digamos te condenó sin ninguna prueba pero vamos ni tan solo ni indicio según tus palabras sí y él igual dice que condena en conciencia pero la conciencia de quién de un individuo de esta calaña ¿cómo puede estar la conciencia de un individuo de esta calaña? eso es una conciencia pervertida es una conciencia contaminada para condenar una persona y sabe Dios a cuántos inocentes habrá condenado este señor para condenar una persona hace falta una prueba para absorber se puede absorber en conciencia mira no tengo pruebas pero yo no me creo que esta persona haya hecho esto yo absorbo tengo la duda absorbo no me creo no hay prueba yo absorbo pero para condenar no vale la conciencia tengo dudas no lo sé pero no 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 usted tiene que tener pruebas usted tiene que tener pruebas para condenar usted tiene que tener pruebas a mí este señor a través de su jugado en otros procesos en los que él también ha participado y lo conoce perfectamente pues me alega por ejemplo de que yo he agredido a mi hija de que ha amenazado a la madre toda esta serie de parafernalia que no se montan que he quebrantado la medida cautelar porque un día la madre me llama a mí por teléfono y yo lo cojo o sea la madre de mi hija me llama a mí por teléfono y yo lo cojo y como había una medida de alejamiento de incomunicación se me imputa a mí quebrantamiento de medida cautelar quebrantamiento de medida de alejamiento de incomunicación por coger el teléfono y me llamó desde un teléfono oculto de esto que dice llamada oculta teléfono oculto y usted me puede a mí imputar un delito porque yo cojo el teléfono y me llama bueno pues de toda esta maraña este señor es partícipe directo o indirecto es partícipe quiere decir con esto que las actividades de este señor persecutorias de mía de mí vulnerantes flagrantemente en derecho son tan abundantes que trascienden a las de este juicio entonces todo esto ¿a qué se debe? pues se debe indiscutiblemente por una relación de indicios a que su actuación en conciencia como él dice es una conciencia viciada y pervertida contaminada contaminada por un ánimo de odio contra una persona que soy yo y mi hija y a su vez esa contaminación le ha procedido de quien es para él pues su compañera de noches su compañera de habitación o de mesa de comedor o de lo que sea yo no lo sé pero es compañera según la madre de mi hija es quien se lo pasa por el coño cada vez que le da la gana pues es compañera de algo usted tiene una relación con esa señora y está transmitiendo sobre mí esa fobia y consiguiendo lo que la madre quería que la niña mi hija creciera siendo una hija huérfana de padre vivo yo le invito al señor Parra Carderón a la juez María Gala García al señor don Javier de Lemus Vara a la juez que ha dado la orden de prisión don María del Mar Delgado Pedraja que a raíz de lo que estoy diciendo como formáis todos un complot criminal formáis un complot criminal que incohe nueva deligencia vamos a debatir todos esos temas junto con punto y con documento en la mano y con documentación en la mano que todo esto es verdad vamos a debatirlo entonces señor Parra Carderón intenta usted pegar un nuevo pelotazo que aquí estoy yo para responderle que hace falta con un nuevo ingreso en prisión mi honor está por encima de sus apetencias patrimoniales ilícitas y de sus enriquecimientos pretendidamente injustos Mariano hemos podido ver que en el testimonio de este juez el señor Parra Calderón reconoce la presunción de denuncias falsas si, si reconoce que en su juzgado hay denuncias falsas pero como habíamos dicho antes él igualmente yo estoy casi seguro que jamás nunca jamás habrá habrá deducido testimonio de una falsa denunciante y le habrá requerido después responsabilidades por prestar falsos testimonios de juicio la denuncia en la que él me acusó en la que él me ha condenado era abiertamente una denuncia falsa dice que yo por la noche hablaba con mi hija y le descalificaba a la madre dice yo descalifico determinados comportamientos de la madre pero eso no quiere claro que sí una de ellos es que se niega la custodia compartida otro de ellos es que no cumple el régimen de visita otro de ellos es que no me ha permitido jamás que sepa ni siquiera el colegio de mi hija no me ha facilitado las notas es decir comportamientos de la madre de mi hija que yo entiendo que son reprochables hay un ciento que tengo que hacer partícipe a mi hija es lógico claro que se lo digo en esos términos y le digo que está creciendo como una hija huérfana de padre vivo pues claro que sí pero eso no es motivo para condenar a un padre tú has dejado muy claro en el juicio tu gran conciencia con el tema de las denuncias falsas y especialmente bueno pues tu actividad con la asociación Papa Huelva claro que sí 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 lo dejo y lo mantengo y seguimos en esa lucha evidentemente las denuncias falsas deben ser proscritas y perseguidas pero este señor no las persigue a pesar de que reconoce que existen con lo cual quiere decir que como juez deja mucho que desear también Mariano hemos podido ver en el vídeo que se menciona que tuviste otro juicio con el ex consejero de asuntos sociales el señor Pérez Aldaña ¿qué pasó en este juicio? bueno esto fue un juicio que tuve también hace tiempo en el cual yo denunciaba que los centros de acogida de mujeres maltratadas se recogían de ahí se acogían mujeres que no eran maltratadas que no eran maltratadas sino que lo tenían aquello como una excusa ¿me entiende? para secuestrar a sus hijos y conseguir pues unas pagas y una serie de prebendas se hacían pasar por maltratadas entre ellas pues fue mi caso la madre de mi hija se metió en un centro de acogida para secuestrar a la niña pero es mentira nunca fue maltratada a mí me dieron en la separación matrimonial me otorgaron el domicilio el domicilio conyugal y la custodia de la niña a mí me otorgaron el domicilio conyugal y la custodia de la niña la llevé a la guardería cogió a la niña ¿y a dónde se fue? pues en una casa de mujeres maltratadas ahí se perdía el rastro no había posibilidad nunca de saber dónde estaba ni ella ni la niña entonces yo alegué que el señor Pérez Aldaña que era el consejero de asuntos sociales estaba financiando este tipo de centros que eran centros donde se desarrollaban actividades ilícitas porque es ilícito recoger a una mujer que no es maltratada en una casa de mujeres maltratadas evidentemente Mariano también hemos podido ver a lo largo del juicio que has mantenido una actitud humilde con el señor Parra Calderón se ha visto que yo pido me acojo al perdón del ofendido él es el que se muestra tremendamente soberbio yo he sido humilde en el juicio oigan vamos a poner fin vamos a procurar que no se celebre no, no, no ¿por qué? porque si no se celebra pierde el pelotazo este señor quería la venganza quería la venganza quería el pelotazo quería el ensañamiento ya está igualmente hemos podido ver que en el juicio durante el interrogatorio pues le preguntas que es porcentaje de sentencia cita sin pruebas sí, bueno como veis también me interrumpe el juez que preside el plenario el señor Baranguavela me interrumpe él se sale por peteneras ¿me entiende? pero yo se lo pregunto claro está ¿cuántas denuncias como la que usted ha acusado y cuántas condenas como la que usted ha dictado contra mía dicta usted? es decir que condena usted en conciencia sin prueba ninguna ¿cómo cuántas? claro sale por peteneras pues supongo yo que un montón la inmensa mayoría la inmensa mayoría hemos podido ver hemos podido ver que en las conclusiones definitivas el Ministerio Fiscal pide que se recondene sin tener en cuenta nada de lo que se ha dicho un juicio o probado un juicio mejor dicho bueno ¿cómo puede ser esto así? esto pues esta fiscal como se ve ahí en el juicio nada de lo que yo he declarado nada de lo que ha declarado el señor Parra Carderón nada puede beneficiarme nada todo me perjudica lo utiliza todo para perjuicio pero vamos a ver señor fiscal es para decirle señor fiscal pero usted ¿de dónde se inventa el daño? algo tiene que haberse esclarecido aquí en el juicio que será motivo de absolución o al menos de aliviamiento de las pretensiones un alivio de las pretensiones del señor Parra Carderón con su ensañamiento puede usted alegar pues la no publicidad la no existencia contrastada del daño puede usted alegar la fobia puede usted alegar la pertenencia mía un movimiento de padre muy reivindicativo y muy sensibilizado con estas condenas de denuncia sin prueba no, no la fiscal nada nada como se ve ahí una parcialidad total y absoluta el ministerio fiscal se rige por dos principios que son lo de imparcialidad y legalidad yo no he visto ahí ninguna imparcialidad es parcial total es decir está contaminada entonces esto pues llama la atención de que ¿por quién va a estar contaminada la fiscal? pues obviamente por su compañero juez señor Parra Calderón no es imparcial en la petición de condena porque no tiene en cuenta nada de lo que yo he declarado en tu discurso de defensa Mariano hemos podido escuchar bueno que te alegas que no se acumularon dos mismos procesos o sea dos mismos hechos en un mismo procedimiento ¿qué ventajas hubiese tenido eso? hombre pues porque precisamente lo que con este mismo señor como tuve también en otros escritos que le presenté cuando me secuestró mi hija cuando me secuestró mi hija le establecí la relación de causalidad que había entre estos hechos de este juicio y el secuestro de mi hija yo pedí que se acumularan porque era el señor Parra Calderón y yo unos escritos que él entiende que son molestos y que yo con ánimo de molestar también que fueron calificados de injuriosos y calumniosos pues no sé vamos a acumularlo para que haya un solo proceso que haya un solo juicio y que haya también una sola imputación no dos imputaciones aunque son dos hechos hechos en fecha distinta pero dada la proximidad de tiempo y dada la identidad entre las partes pues que se acumulara y se considerara solamente una molestia no dos molestias pues el Ministerio Fiscal que es quien tiene que solicitar esa remuneración a mi parte a mi propuesta pero que no lo hizo pues yo alego que el Ministerio Fiscal no lo hizo precisamente porque quería dos juicios para celebrar dos condenas y para en definitiva pues causar más daño causar más daño Mariano me llama la atención que dices en el juicio que bueno el delito de calumnia prescribe al año y es que este juicio se celebra cuatro años después ¿cómo puede ser esto? esto es en contra de toda la lógica jurídica es decir esto no es justicia la justicia tiene que ser rápida y eficaz es decir sobre la marcha lo que no puede ser que un juicio que se celebra cuatro años después de los hechos en un delito que es insignificante porque el injurio y la calumnia no tiene pena de prisión no lo tiene él no está condenado solamente con multa la pena de prisión es por el impago de la multa entonces un delito de este tipo que no tiene ninguna gravedad y que está considerado prácticamente como una actividad que no es ni siquiera delictiva propiamente dicha se celebra el juicio cuatro años después y dice en condena lo suyo hubiera sido que el juez hubiera dicho mire usted señores que esto ha prescrito ¿por qué? porque las actuaciones han estado durante más de dos años casi tres años han estado paralizadas es decir que no se ha actuado por lo tanto debería haber prescrito Mariano en tus conclusiones finales bueno narras unos hechos muy muy convincentes sobre que es que no has causado ningún daño al señor bueno ningún daño al honor del señor Parra Calderón y aún así bueno pues vemos que es lo que lo que está sucediendo a día de hoy ¿cómo puede ser esto? ¿cómo se concibe de que a mí me pidan pena de cárcel sin haber hecho absolutamente nada? es para preguntarle al señor Parra Calderón oiga dé usted una explicación porque es que no la da yo se lo pedí en los autos oiga que se pronuncie que se persone en la ejecución quiero oír al señor Parra Calderón que opina acerca del pelotazo oiga ¿cómo concibe usted que en un escrito que le causa molestia para mí suponga una pena de cárcel? ¿dónde está la proporcionalidad? ¿dónde está la relación de autenticidad entre el hecho mío y el hecho que se me propone o el hecho con el que se me quiere condenar? ¿dónde está pues eso una justificación? pues yo lo he pretendido a través del proceso un buen número de veces y el señor Parra Calderón no se pronuncia pero no es que no se pronuncie es que ni la fiscalía le requiere ni desde el jugado tampoco se le da traslado de mis escritos porque si él es el beneficiario del pelotazo yo quiero saber algo en relación a él es decir su satisfacción sus pretensiones con el pelotazo el destino del dinero si acaso después del juicio ha tenido algún efecto lesivo para su honor la celebración del juicio o la presentación de aquel primitivo escrito que es del año 2006 como hemos visto de abril de 2006 es decir pronunciese usted yo quiero escucharle yo tengo el derecho a saber de usted eso es la fase de la ejecución del proceso no se ha personado no se ha personado el señor Pardacarderón solamente quiere su dinero y ni sabe ni contesta su dinero y salir corriendo María no las fechas nos coinciden es decir en ocho años no se ha pronunciado absolutamente pues nadie acerca de esta sentencia y como es posible o bueno o que casualidad que tras tus dos brillantísimas intervenciones en dos mítines uno ante el Ministerio de Justicia y otro ante la Fiscalía General del Estado sea ahora en este preciso momento cuando se te pide tu ingreso en misión claro precisamente por eso mucha casualidad mucha casualidad mucha casualidad y no es una cuestión digamos insípida o intrascendente estos señores han decidido que al movimiento de padre hay que cortarle los ímpetus que están adquiriendo y al informador purificado digamos con más actividad dentro del movimiento de padre que soy yo hay que taparle la boca encerrarlo y que no siga delatando la prevaricación y los delitos que se están cometiendo contra tantísimos padres contra tantísimas criaturas han decidido que yo para ellos soy un peligro han decidido en definitiva que para evitar el peligro lo mejor es quitarme de la circulación entonces este señor para Calderón con la valla del mar Delgado Pedraja y con la fiscal con el otro fiscal y con el Javier de Lemus Vara y con el fiscal jefe de de Jerez don Francisco García Cantero han montado ahí su numerito nosotros hemos presentado nuestra pertinente querella ante la Fiscalía General de Estado documentando la Fiscalía General de Estado de todos estos hechos de todos estos señores de las actividades de estos señores están documentadas es lógico que para ellos es una situación de peligro es decir yo voy a por ellos y ellos lo saben porque esa documental se ha presentado ante la Fiscalía General de Estado es lógico que yo espero que ellos sigan viniendo a por mí ¿por qué? porque esto es una batalla aquí tiene que ganar alguien aquí tiene que haber un ganador o un perdedor evidentemente nosotros en el movimiento de padres estamos en una situación de inferioridad de mucha inferioridad en el movimiento de padres ellos están en una situación de superioridad pero nosotros estamos en posesión de la verdad y ellos en posesión de la mentira nosotros somos honestos ellos son los que con sus actividades están actuando de una forma que desde el punto de vista de lo que es el estricto interpretación de la ley es aparentemente delictiva lo que están haciendo es un auténtico y flagrante delito que pudiera ser tipificado en su momento no solamente de prevaricación sino también de lesa humanidad porque están destrozando miles y miles y miles de vidas entonces estos señores han decidido que aquí tienen una excusa muy buena a través de este juicio porque no he pagado esas indemnizaciones no me he hecho cargo es un momento muy bueno de acabar con María Norto Toscano acabar conmigo ¿por qué? pues porque de seguir proliferando estas actuaciones reivindicativas pues ellos se ven que están en peligro no tienen las conciencias tranquilas no están actuando con salida de conciencia que está ahí en la coincidencia de fechas por eso ahora es cuando ellos entienden que desde el punto de vista estratégico es el momento de meterme en la cárcel ¿por qué? porque ellos mismos saben ya hemos anunciado que el día 20 de enero tenemos otro mitin programado para que se celebre en el ante la sede del Consejo General del Poder Judicial no quieren por todos los medios que ese mitin se celebre ni ese ni más mitin están procurando por todos los medios de taparnos la boca que el día 20 de enero no nos manifestemos ante el Consejo General del Poder Judicial y para eso ¿qué? pues dice pues al promotor del mitin se le mete en la cárcel y se acabó pues me meteréis en la cárcel pero no acabáis con el movimiento de padres ni con el ideal de este informador cualificado en el movimiento de padres y esa es la relación de causa-efecto aprovecha una circunstancia como es el impago esta multa aprovecha esta diputación porque no tienen otra contra mí ninguna imputación para desmochar el ímpetu que está cogiendo el movimiento de padres bueno Mariano muchísimas gracias por habernos de nuevo a las puertas de tu despacho venir aquí y bueno pues poder conocer un poquito más acerca de todo lo que pasa en referencia al POS gracias a ti por preocuparte por estas cuestiones gracias a ti por preocuparte por estas cuestiones porque nosotros en el movimiento de padres estamos muy necesitados de personas como tú que sean capaces de preocuparse de estos temas que aunque no te afecta y tú no estás implicada pero por ser de derechos humanos quieres saberlo quieres informarte preguntas indagas repreguntas y muestras tu preocupación para nosotros es una satisfacción ojalá tuviéramos muchas personas voluntarias muchas gracias Mariano muy bien piruche que no te afecta Gracias por ver el video.